...el Víctor, muy buenas. Al igual que la semana pasada, ¿no? Ese punto que se conseguía en el último minuto, ¿qué sensación te deja en esta ocasión? Bueno, pues la verdad que no nos puede dejar satisfechos, lógicamente, porque queríamos ganar. Siempre jugamos para ganar y hoy, evidentemente, con nuestra afición, con nuestra gente, mucho más. No nos puede dejar satisfechos, pero sí valorar que el equipo ha remado o lo ha intentado hasta el último segundo y creo que por esa fe es capaz de al menos salvar un punto, cosa que no nos puede satisfacer completamente porque, como te digo, buscamos ganar, pero que nos hace reflexionar respecto a que, en ese sentido, el equipo no deja de tener fe, no deja de remar y, al final, ha obtenido no el premio que queríamos, pero ha sido capaz de sacar algo en un partido que se nos había puesto muy complicado. Bueno, al final, creo que la gente paga una entrada y tiene todo el derecho de expresar su opinión, su sentir. En ese sentido, más que pasarme por la cabeza algo referente a esas opiniones, se me pasa por la cabeza un agradecimiento importante al ver el Reino en un día como el de hoy, lloviendo con frío, viendo que la gente viene, que la gente empuja, que anima, que el partido se ha puesto mal, se ha puesto feo desde muy pronto. No olvidemos que jugábamos contra un Fuenlabrada, que es el equipo que menos goles ha recibido en la temporada, que solo había recibido seis goles hasta el partido de hoy y recibimos un gol, por lo tanto, te implica que vas a tener que marcarle muy temprano y en eso creo que la afición ha estado empujando y ha estado animando y ha intentado aportar para que los jugadores dieran lo máximo que pudieran en el campo. En ese sentido, más que otra cosa, un agradecimiento importante a todos ellos. En relación con lo que ha dicho el compañero, en la última acción del partido, cuando el árbitro pitó el final, al lado de su banquillo, ¿qué sucedió para que la afición también se pusiera un poco tensa con el banquillo? ¿O no se dio cuenta? No, no comprendo. O sea, no entiendo. Yo creo que en ese momento lo que se ha generado es un clima de vamos a ver si somos capaces de sacar el segundo gol que nos daría los tres puntos. Sí que es verdad que nosotros estábamos molestos porque hemos visto algo de pérdidas de tiempo, hemos visto esa propia frustración que se te genera y además que lo hemos percibido así y que a lo mejor, que es cosas que ocurren en cada partido y nosotros demandábamos el que se jugara, hay que se jugara, hay que se jugara y más que otra cosa, más que la celebración en sí en el gol. Pero más centrados en eso que nada más y yo creo que la gente ha celebrado el gol pero evidentemente querían ganar tanto como nosotros. O sea, quizás es un gol que no celebras tanto porque es un gol que no es el segundo. Si hubiera sido el segundo, yo creo que habría sido muy diferente la sensación o el sentir en el campo con ese gol. Víctor, es la primera vez que ocurre algo así durante toda la temporada y en momentos complicados no hemos visto a la gente reaccionar hacia tu persona en esa situación. ¿Crees que puede tener consecuencias? Bueno, la verdad es que lo hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros no dejamos de tener el foco centrado en lo verdaderamente importante. Lo que nos toca hoy es analizar lo que no hemos hecho bien, que no hemos hecho cosas bien y por eso no hemos sido capaces de ganar. Centrarnos mucho en corregir todos esos errores que ha habido porque queremos ganar el domingo que viene, sabemos la importancia del partido de la semana que viene. También somos conocedores de la dificultad que tiene ganar. Si no me equivoco, de los seis primeros clasificados han perdido dos, han empatado todos los demás, salvo uno que fue el Castilla que ganó ayer 1-0. Todos los demás o han empatado o incluso ha habido derrotas importantes como la del Celta B o la de la Ponferradina. La Ponferradina en un campo donde nosotros fuimos capaces de ganar, si no me equivoco, con diez jugadores. En definitiva, que se nos refuerce ese recuerdo para, lo que te decía, corregir todo lo malo que se ha hecho hoy, que se han hecho cosas mal, porque queremos ir el domingo a ganar, a toda esa gente de León que puede ir allí compensarles el no haber hecho un buen partido hoy, que somos conscientes de que no ha sido así. Víctor, hablando un poco de lo que ha sido el desarrollo del partido, es difícil de explicar que un equipo al que se le presupone una calidad importante no haya tirado a puerta como consecuencia de una jugada elaborada. Quitando esa acción en el comienzo de la segunda parte de Aridane, poquito más, es difícil de explicar, ¿no? La verdad es que creo que dentro del desarrollo del juego es verdad que hoy no era tan cómodo el jugar porque el campo estaba muy rápido, en zonas estaba algo encharcado y no era todo lo regular que quisiéramos, pero creo que no hemos estado bien con balones, ha faltado ritmo y es algo que debemos de corregir, porque además creo que en otros partidos ya lo hemos mostrado, o sea que lo tenemos, que lo hemos visto, pues lo tenemos que dar siempre. Creo que nos ha ayudado el ir con la losa desde los primeros minutos perdiendo, porque te genera una ansiedad que no es buena, aún así sí creo que hemos generado ocasiones, creo que ha habido golpeos de media distancia, en la primera parte creo que hay dos tiros de Hugo espléndidos que hace dos paradas excepcionales vía el Rivas, creo que generamos un par de golpeos en la segunda parte, generamos cuatro o cinco ocasiones bastante claras dentro de área a través de centros laterales, sacamos multitud de córners, faltas laterales, una falta directa, en definitiva se genera en situaciones, pero no es suficiente, al igual que hoy le dábamos mucha importancia que no recibiéramos gol, porque sabíamos la dificultad que tenía hacerle gol a un equipo como él fue Labrada, lo hemos recibido, pues nos toca analizar, currar, trabajar, para corregir esos errores, evidentemente. Con las protestas que ha hecho Lagrada durante el partido y al final del partido, ¿por qué crees que el juego de la cultural de esta temporada no acaba de convencer a esta afición? Bueno, yo creo que en el día de hoy entiendo y empatizo con que no les convenzca, porque a mí tampoco me convence el juego del equipo de hoy. Creo que en partidos atrás el equipo lo ha hecho bien, creo que hay que hacerlo más veces bien, y si lo hacemos más veces bien, pues lógicamente la afición estará más satisfecha. Somos responsables de que eso ocurra, y es verdad que hemos vivido partidos complicados, creo que todos ellos o la mayor parte de ellos han tenido un denominador común, que hemos recibido gol de manera temprana, se nos han encerrado y nos ha costado hacer el daño al equipo rival. Nos toca trabajar mucho en eso, primero en corregir el problema en origen, que es que no debemos de recibir gol de esas maneras como lo hemos recibido, y luego, si por desgracia ocurre, tenemos que ser capaces de tener más argumentos para hacerlo, y no pesarnos también en lo emocional, o generarnos ansiedad, el llevar esa losa de un mercador en contra, porque al final hay tiempo para levantarlo, y lo hemos hecho en otros partidos. Yo creo que es ambas cosas, ir en esa línea. Víctor, dos cuestiones sobre la opinión de la gente. La primera, ¿te parece justo la reacción de la gente en un momento en el que el equipo, por ejemplo, llevaba seis semanas consecutivas ganando? Y luego, ¿cómo crees que se recupera esa confianza que hoy la gente no tiene sobre ti, o por lo mixto sobre esos cánticos en el día de hoy? Respecto a la justicia, la justicia creo que al final siempre es, creo que en este tema, o en este asunto creo subjetivo, sinceramente creo que la gente debe ser libre de expresar lo que sienta. Y nosotros debemos de escucharlo y trabajar para, si no hay gente que no está satisfecha, empujar para que estén satisfechos. Y eso significa trabajar más y de mejor manera. Ha habido partidos que nos hemos hecho bien, que la gente lo ha aplaudido y lo ha valorado. No tengo que ir muy lejos, los últimos dos partidos en casa creo que hemos hecho grandes partidos y la gente lo ha valorado. Hoy no hemos hecho un gran partido y la gente lo valora como que no hemos hecho un buen partido. Llevan toda la razón. Lo que tenemos que hacer es hacer mejores partidos para que la gente se vaya a casa más satisfecha, que es nuestra responsabilidad. Entonces, centrarnos en eso. Víctor, tú eres un entrenador joven, esta es una situación complicada, posiblemente desagradable. ¿Cómo te ves de moral? ¿Y de fuerzas? Con la máxima ilusión y con las mayores fuerzas del mundo. Al final, si no me equivoco, tendría que mirarlo ahora después los resultados de esta jornada. Pero si no me equivoco, creo que somos el equipo de las últimas seis jornadas que más puntos ha sacado. Evidentemente eso no es suficiente porque no estamos todo lo bien que quisiéramos. Y más eso decirlo hoy. Me parece que también puede que no sea lo correcto o lo adecuado porque no hemos hecho un buen partido hoy. Entonces, no olvidar lo que hacemos bien. Hay que insistir en que lo que hacemos bien se siga dando y corregir lo que hemos hecho mal. Pero también incidir en que lo que hemos hecho bien se siga dando. Hoy cosas que hemos hecho bien en partidos atrás, hoy no hemos sido capaces de mostrarlo. Tenemos que seguir mostrándolo. Después de que Celu en los últimos partidos había destacado dentro del equipo, ¿hoy no era el mejor día para sacar a Celu de entrada? Pues lo que buscábamos hoy en el partido era tener dos extremos a pierna natural. Conociendo que el perfil de partido que se nos podía dar, creo que teniendo dos extremos a pierna natural, nos podían dar un poquito más de fluidez en el juego, un poquito más de profundidad y amplitud por banda para que hubiera más espacio por dentro. Creo que eso se nos condiciona de manera muy temprana con el tema del marcador que hemos hablado, al recibir gol. Teníamos la bala de poder sacar a Celu desde el banquillo. Valorarle muy mucho. Es un ejemplo de jugador desde el banquillo el salir y sumar de esta manera. En ese sentido, muy contentos con lo que nos ha aportado. No hablo del gol solamente, sino hablo de una actitud, de una disposición, de un jugador que ha salido a sumar, como siempre hace, y muy contentos con el rendimiento del hoy. ¿Y hoy tampoco era día de que Geray volviera a jugar en el equipo? Pues la verdad es que el trabajo de Geray ha sido bueno en la semana, por eso entré en convocatoria. Y luego en el desarrollo del partido hemos buscado con Celu y con Josep darle un toque ofensivo al equipo, darle verticalidad en la banda derecha, llevar a Hugo a la banda izquierda, que es la posición más natural de él, o aunque ha jugado en ambas, y se desenvuelve bien en ambas, llevarle al escenario que más minutos se juega esta temporada. Con Josep en la media punta, a ver si encontrábamos el azar con él y que él pudiera tener situaciones de ejecución, de último pase, tener un buen finalizador cerca de Aria. Y luego hemos pensado en sacar a Toño para tener un mayor presencienario que pudiera liberar también un poco a Aridane, que se sentía quizás un poco aislado, dentro de tres centrales y de una defensa tan poblada como la del Fuenlabrada. Y aportar ese trabajo que Toño siempre da. ¡Gracias!